En pleno paraje natural del Torcal de Antequera, rodeada de un milenario paisaje cárstico sin igual, encontramos la cafetería-restaurante Torcal Alto. Este servicio viene a complementar todo el área de ocio del centro de visitantes, junto al área de interpretación, la sala de usos múltiples, la tienda y el observatorio astronómico. Cafetería-restaurante Torcal Alto, carretera A7075, teléfono 952-24-3324, Antequera. Premio Efebo de Antequera a la labor ciudadana. Por su labor constante y altruista con las asociaciones que han requerido su colaboración, siendo antequeranos que destacan por aportar con su formación un beneficio cultural y social a colectivos de diversa índole. El Ayuntamiento de Antequera, a propuesta del área de cooperación ciudadana, tras reunión de las asociaciones vecinales, ha concedido el galardón a los hermanos José Antonio y Diego Francisco Morales de la Fuente. Hacen entrega del mismo el alcalde de Antequera, Manuel Barón, y la teniente de alcalde, delegada de Igualdad, Equidad, Acesibilidad y Cooperación Ciudadana, María Dolores Cojo. ¡Gracias! 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 Buenas tardes. Señor alcalde, autoridades, señoras y señores galardonados, amigas y amigos. Duro camino es el del músico. Solo aquellas personas que conocen a uno lo saben. Solo aquellas personas que lo han vivido de cerca pueden hablar verdaderamente de ello. Muchas horas de estudio desde pequeños, todos los días del año, todos los años de nuestra vida. Cambiando juegos por notas musicales, vacaciones por partituras, noches de adolescencia por noches de insomnio, viajes, clases, nervios. ¿Merece la pena? Nosotros hemos dudado muchas veces, no creamos. Nuestro padre nos dijo que de la música no se podía vivir, pero aún así continuamos. Y continuamos porque a través de la música canalizábamos nuestros sentimientos. Porque nos hacía sentir bien. Porque no hay nada más bello que crear un trozo de arte a partir de lo que en principio no es más que un código codificado. Y es que, señores, la música es la más efímera de las artes, pero también la que más directamente conduce hasta el alma. El caso es que ahora estamos aquí, tras muchos años de estudio y muchos conciertos a nuestras espaldas. Delante de tantos seres queridos, para recoger este galardón. Un galardón que tan importantes personas han recibido antes. Un galardón que nos llena de orgullo y que nos permitirá llevar como bandera, más si cabe todavía, el nombre de la ciudad de Antequera, allá por donde vayamos. Permítanos, desde este enclave privilegiado en el que nos encontramos, desde este ancestral cruce de caminos, desde esta reserva del arte que es la ciudad del Torcal y de los Dólmenes, alzar la voz y pedir que apoyen la música. Porque la música es cultura y un pueblo sin cultura está vacío. Porque la música acompaña todos los momentos de nuestra vida, los más grandes y los más cotidianos, los más alegres y los más tristes. Porque la música es el único lenguaje capaz de unir al mundo entero. Finalmente, permítanos también dar las gracias. Gracias al excelentísimo Ayuntamiento de Antequera. A la Asociación de Vecinos de San Miguel por habernos presentado para este premio. Así como al resto de asociaciones que apoyaron su propuesta. A todas las personas que vienen habitualmente a nuestros recitales. Gracias. Gracias a nuestros profesores por ese profundo acto de generosidad que significa enseñar. A nuestros amigos y familia por querernos, por apoyarnos tanto, especialmente a nuestra madrina y nuestra tía Loli. Para terminar, gracias a nuestros padres, esas maravillosas personas que nos dieron la vida, que se han sacrificado cada día para que tuviésemos la mejor educación posible. Pero sobre todo, que nos han enseñado que en este mundo lo principal es ser buena persona. Gracias.